Hola, ¿cómo están? Hola, profe. Buenas noches. Hola, profe. Siempre, este es el segundo, nos cruzamos de aula. Ustedes saben que ya vamos a conocer los salones, que es un salón que tiene una puerta en el medio, que a veces se abre, que es una puerta a pizarrón. Se abre y se cierra y nos cruzamos. Pasamos de uno a otro. Y hay veces nos juntamos, el A y el B. Y así hicimos por muchos años y vamos a seguir haciendo, así que ya con Carolina hablamos que capaz que nos juntemos nuevamente. Les cuento algo de organización. Les comparto pantalla para que vean algo que la verdad que es muy sencillo, que a mí me sirve bastante, que es esto. Ustedes saben que yo, después de que termine esta clase, la subo al canal de YouTube, al canal de Arte y Educación, que ustedes ya vieron algunos materiales que les fui enviando anticipadamente. Todos, aunque no lo usemos, cuando tenemos una cuenta de Gmail, tenemos un canal de YouTube. Y aunque no carguemos videos, tenemos la opción de listas de reproducción. ¿Ven acá al costado? Que tengo unas cuantas. Sí, sí. Bien. Yo armo una lista. Esto lo aprendí este año. El año pasado fui de a poco y hacía otras cosas. Pero este año me resultó muy útil. Ya lucé con otros cursos. Entonces armo la de primero A, la de primero B, la de primero C. Y voy agregando a la misma lista. Cuestión de que si alguien se perdió una clase y se olvida del enlace o se olvidó la clave del campus y no lo puede ver, pon en YouTube Arte y Educación, Tirolo, que es mi apellido. Segundo A, primero A, primero B, primero C, le sale la lista de todo lo que hicimos con ese curso. Es como un libro de temas en video. Y lo bueno es que está siempre disponible. Entonces, acá les muestro el de segundo B. Tiene por orden todos los videos. Ustedes lo que pueden hacer es guardarlo en su biblioteca. ¿Ven acá al costadito que dice biblioteca? Todos, aunque no lo usemos, tenemos la biblioteca. Entonces cada uno se guarda en su biblioteca. Ven acá tengo Arte y Educación en la Formación Docente, tras las huellas del maestro Arancibia. Bueno, diferentes videos. Entonces uno se guarda la lista en la biblioteca y le queda la lista guardada y no la tiene que andar ni siquiera buscando. Ya la tiene ahí disponible. Entonces cuando tiene tiempo dice, me falta el trabajo de la segunda clase. ¿Cuál era? Me olvidé. Bueno, vas al segundo video y ahí lo encontrás. No tenés que ir mail por mail o abrir todo junto. A mí me resultó bastante útil. Incluso yo también digo, ¿cómo íbamos con este grupo? ¿Esto lo dije en esta clase o lo dije en la otra? También reviso los videos, me fijo y me orienta bastante. Se los recomiendo, no solo para mi materia, sino para todas las materias donde tienen videos, que se vayan armando su propia lista, porque así los ordena. Porque a veces pueden no estar con la computadora, están con el celular y listo. Y escuchan clases o autores. Y es algo que les quería compartir. Cada uno igual se va haciendo su orden, pero a mí es un orden que me ha ayudado. Obviamente es una opción. Ustedes, cada uno ve cómo se organiza mejor. Ahora, esto es la previa de la organización. Quería ver si yo les envié un mensaje, si podían hacer un trabajo que era un dictado de formas. ¿Lo tienen por ahí? ¿A mano? ¿Para mostrar? Bien. A ver. Si se animan a mostrar y contar un poco, si les costó mucho o poco, a ver, tienen que ir hablando y mostrando. Les cuento esto de hablar y mostrar, porque así, el que habla es el que sale en primer plano en el video. Entonces, si ustedes hablan, su dibujo, el dibujo que ustedes hicieron, se va a ver. Y si ustedes no hablan, me vuelvo a ver yo, porque me toma como el anfitrión y entonces te muestra más. A ver quién se anima a hablar. A ver. No se animan a hablar. Nadie. Yo me animo, profe. Dale. Hablá y mostrá tu dibujo. A ver si se ve. Ah, perfecto. Buenísimo. Me callo. Contá. ¿Te costó mucho hacerlo? La verdad es que empecé bien. Empecé haciendo las formas con la hoja, muy concentrada y muy copada, pero cuando tuve que... O sea, los dibujos así puntuales, del triángulo, el rayo, el círculo, y la línea en diagonal, no me costó para nada. Después, el desarrollo de todo eso, sí. Que seré sincera, busqué algunos ejemplos del enlace que usted envió, o sea, chusmí el enlace, y además busqué algunos ejemplos en Google de dibujos figurativos y abstractos y demás, y me fui guiando por una imagen que me gustó muchísimo de una chica que se figuraba con sus ojos y demás medios raros, y creo que algo similar salió, no sé si se llega a apreciar, que hice un ojo con unas pestañitas, un ojo más grande con una ceja bastante pronunciada, y acá como un labio que se desdibuja con el pelo que viene como de costado. No sé, es medio raro. Bueno, es muy interesante tu dibujo. ¿Alguien más se anima a mostrar? Gracias, profe. De nada, muy, muy interesante, y esto no se termina acá. Y muy bien lo que hiciste de seguir buscando, y ahora les cuento por qué. En vez de usar la hoja rectangular, la dejé en forma cuadrada, que me resultó un poco más difícil. Sí, es más difícil. Pues se lo aclaró en el video. Sí. Te va a resultar más difícil. Sí lo fue. Sí. Por eso, bueno, podían usar la rectangular o cuadrada. Es muy interesante lo que vos decís, que miraste lo de otros compañeros, ¿sí? Otros compañeros de otro momento, de otro grupo, pero eso es lo que hacemos cuando vamos a una muestra de arte, cuando vamos a un museo, cuando vamos a una feria de arte en la escuela, ¿sí? Cuando los chicos miran lo que hace el compañero en la mesa, estamos aprendiendo del otro. Y en arte es en el único espacio que mirar lo que hace el otro y volver a hacerlo no es copiarse, no es hacer trampa, es aprender del otro, es recrear con el otro, es tomar y enriquecerse. Y eso es algo que a veces es una lucha en la escuela, porque los chicos están acostumbrados a que no se copie, ¿sí? Que no se copien de mí o no, yo no me copié. Y en arte continuamente nos estamos recreando, reinventando y ver lo que hace el otro nos ayuda un montón. Entonces, lo que vos hiciste está genial y está buenísimo que lo cuentes. Si no tuviéramos a mano un video de referencia o no tuviéramos Google o no tuviéramos un libro, igual estaríamos viendo a ver qué veo a mi alrededor que me pueda ayudar a resolver ese dibujo. ¿Sí? Siempre las personas... Incluso usted aclara en el video que si no salía nada de nada que improvisáramos, yo creo que un poco en el final improvisé con lo que ya tenía y las ideas que había tomado, porque obviamente que mi recreación no fue perfecta ni fue igual a la que vi ni lejos, pero bueno, improvisé un poco dentro de la idea que me surgió, sumado a lo que yo incorporé visualmente y bueno, fui ahí improvisando y terminé como terminó, no sé, no importa. Es que terminó genial, pero la pregunta es ¿terminó? ¿o hacemos un corte? No sé, podría, podría ser una continuación de algo. les cuento algo, en arte, quien define cuando se termina una obra es el artista, es el realizador, con lo cual vos podés decir terminó, ¿sí? Para mí está terminado ese dibujo, porque si no ya empezaría a ser como recargado, pero ¿qué pasa? y esa es la propuesta que les hago para la próxima semana. Al curso, los ejemplos que ustedes vieron del C, tenían figuras humanas, ¿sí? porque lo habíamos hecho a partir de un taller de ESI, donde hablábamos de los cuerpos, pero ustedes no tienen reciente el taller de ESI, ustedes tienen reciente, si yo no me equivoco, un taller integrador interdisciplinario sumamente interesante. ¿Alguien me podrá decir cuál? El TAÍN. El TAÍN. El TAÍN. ¿El resto del curso está de acuerdo? ¿Alguien más que diga? Sí, creo que, bueno, viene el de poesía, lo que pasa es que todavía no lo desarrollamos. Lo está, lo vamos a... El que ya vivimos fue el TAÍN. El que ya vivimos fue el TAÍN, entonces, ¿cuál es el que tienen más fresco en la memoria? Sí, profe, igual no todos. No todos. No, porque el TAÍN, tuvo muchos problemas para que entren todos, porque no daba la capacidad, pero los que pudieron, entraron, y los que no pudieron entrar, ¿cómo lo vieron? Tenemos la clase ahora que subió la profesora de campo de la práctica, así que la estamos viendo por ahí. Tenemos los videos, tenemos los padlets, tenemos otra forma, yo fui de las que estuve un poco afuera, y después entré al final. lo seguía por el WhatsApp de los profesores, pero estuvimos, no estuvimos. Usted saludó en un momento. Estuvimos de diferentes maneras, y accedemos de diferentes maneras, como les decía antes de empezar a grabar, los que están acá, genial, en este momento estamos compartiendo este espacio, los que no pudieron estar, lo pueden ver por video, los que no pueden verlo por video, leen la clase. Lo importante es que nos comuniquemos de las diferentes maneras que vamos logrando construir. Y en esa comunicación les tengo que pedir algo que ya lo hice y resultó muy bien, aunque es poco común, ¿qué es? Este trabajo, esta primera etapa de trabajo que es creativa e individual, tienen hasta el lunes para subirla al chat de arte y educación, al chat en el, al chat de WhatsApp. Ah, de WhatsApp. Sí, porque en el campus todavía siempre alguna tecnología falla en la escuela, es como en los actos que falla el micrófono, no puedo armar los foros, entonces, con el CESI lo armé y lo subieron a los foros, pero con ustedes dije, bueno, no importa, no lo puedo armar, lo hacemos con el chat de WhatsApp, porque ustedes los van a mandar, ¿sí? Hasta el lunes y todos los vamos a ver, ¿por qué? Porque hay una segunda consigna. A ver si alguien adivina de qué se trata la segunda consigna. ¿De recreación? De agregarle. Yo lo miré. De hacerlo virtual. Si ya algo subió usted. Sí, yo subí lo que hicieron los del CESI, para darle su... Para recrearlo, profe. No, pero nos pasó un video también donde había emoticones. Sí. Hablaba una persona sobre los emoticones y sobre los rasgos del arte, no me acuerdo de qué época exactamente. Hablaba de los emoticones para la iglesia. Hablaba de los íconos religiosos y de los emojis o emoticones. Ahí está. Bien. Entonces, les voy a volver a compartir pantalla. ¿Sí? Con un power, pero voy a ir para atrás. O voy a empezar al revés. Voy a empezar por atrás y voy a ir para adelante. Ustedes lo que van a tener que hacer es esto. Abro para que se vea mejor. ¿Lo ven? Incorporar a estos dibujos que vamos a... que ustedes van a compartir hasta el lunes incorporar signos, emojis o emoticones y palabras que remitan a Ciudad Educadora. ¿Con qué herramienta técnica? Veo caras de preocupación, pero no es tan difícil como parece explicarlo. Ustedes van a estar en el WhatsApp. ¿Sí? En el chat. Y ustedes vieron que WhatsApp les ofrece para ordenar, para hacer los márgenes de las fotografías cuando las comparten. Y esto es algo que es fácil, gratis y divertidísimo. Ustedes a la fotografía le pueden hacer los márgenes. Perfecto. Para que quede más prolijo. Eso es muy bueno que lo hagan porque ordena la imagen, nos prepara para verla mejor. Pero después también pueden escribir. si no les sale después se lo muestro directo en el chat cómo uno va escribiendo. Pueden escribir palabras y las mueven. Pueden hacer líneas y pueden agregarle emojis y stickers. y por eso yo empecé con este gatito porque quería como hacerles un guiño de los stickers que normalmente recibimos o enviamos. Ustedes cuando reciben un sticker simpático de alguien que quieren ¿qué les pasa? ¿Cómo tienen la cara cuando reciben un sticker lindo? Profe disculpe me funciona mal el internet y se me cortó ¿qué dijo sobre signos? Perdón que la interrumpa. Estábamos hablando de que tenían que incorporar en la imagen en la imagen que ustedes hicieron o en la que hizo otro por eso estaba muy bien que se nutrieran de otros dibujos ¿sí? Tienen que incorporar eligen siempre ustedes con el criterio de ustedes no es que tienen que hacer una ensalada y meter todo a la fuerza signos que pueden ser emojis stickers palabras líneas cambiar el encuadre les muestro un ejemplo gracias vamos a empezar por acá les muestro este ejemplo y empezamos a charlar ¿ven la imagen? ¿y la pregunta? sí ¿qué es la danza? ¿qué es la danza? ¿qué es la danza para ustedes? un baile bailar bailar ¿es una forma de arte? sí es una expresión artística sí que puede tener muchas formas distintas ¿no? sí sí no hay una sola forma de danza bien ¿y qué es esta imagen? se agarran de las manos no escucho más fuerte se agarran de las manos se agarran de las manos ¿pero qué es? un grupo de personas bailando ¿a eso? son siluetas siluetas de personas siluetas de personas ¿qué estarán haciendo? entrelazadas si pareciera como una ronda bien es un ritual ¿cómo? es un ritual ¿es un ritual? sí profe a mi parecer están interpretando lo que sienten o sea ellos esas personas a través del cuerpo y sí están usando los cuerpos eso seguro y esto ¿pero qué es? voy a seguir con la próxima diapositiva ¿qué es? ¿es un dibujo de línea blanca sobre fondo estampado? ¿es una pintura? ¿qué es? ¿es una recreación? ¿es una calcomanía? es una foto es una foto yo estoy pasando y no sé perdón estamos en una reunión de Zoom estoy pasando un power esto lo vamos a lo voy a subir a YouTube o sea que esto va a ser parte de un video ¿sí? ¿cuántas cosas que es una imagen? ahora tiene en mi computadora en mi pantalla tiene más o menos 15 por 15 ¿pero saben qué? yo le saqué una foto una calcomanía que mide 5 por 5 y recrea una obra que acá la ven más editada todavía que se llama La Danza la obra la obra original de La Danza no tiene 5 por 5 tiene 2 metros por casi 4 metros 2 metros 60 centímetros por casi 4 metros se creó en 1909 se llama La Danza si alguno está haciendo otra cosa con el celular ya debe haber sacado de qué danza hablamos si no no importa les queda de digamos de ver ¿no? ver qué danza era la que estaba recreando esa imagen y la segunda pregunta ¿cuántas danzas conocemos? ¿hay una sola danza o hay muchas? muchas hay muchas hay muchas danzas y como dice acá esta diapositiva está continuamente la danza cada vez que escuchamos música y nos movemos bailamos es una danza pero también la danza como obra está recreada continuamente esta esta danza que yo les puse que es un dibujo fíjense que es una calcomanía que tiene un dibujo ¿sí? de una imagen de una pintura pero que a su vez la transformé y les muestro cómo se puede seguir transformando ¿sí? y es una cita porque el que sabe el que conoce historia del arte la saca más rápido mientras estaba en charla con el A perdón con el B una estudiante charló con la hermana y la hermana le dijo fíjense sin verla dice estamos viendo una obra de una la danza de no les quiero decir el nombre pero sí que es lo que les quiero decir que en nuestra sociedad de información circula tan rápido que es más rápido de lo que nos damos cuenta que alguien sin ver el dibujo con dos o tres datos ya dijo es esta y lo dijo bien la hermana de un estudiante miren qué loco ¿no? cómo circula la información y fíjense que esta danza es una ronda y por eso decimos que como cuando ustedes están escribiendo un texto y nombran lo que dice un autor hay que ponerlo entre comillas y es una cita en las artes visuales y en otras formas de arte que ya lo vamos a ver con el libro álbum y que ya lo vamos a ver cuando hagamos la videopoesía también hay citas ¿sí? es una forma de comunicarnos y de decirle algo a alguien si ese otro alguien reconoce el signo que nosotros estamos usando ¿se entiende? parece enroscado pero yo creo que que todos podemos llegar a entender algo de esto o es muy enroscado díganme ustedes no la verdad profe no entendí nada no te das problema alguien que haya entendido un poco que estábamos viendo la imagen de una danza que es muy famosa ¿eso lo entendieron todos? sí de Henry Matisse ¿y cómo te diste cuenta que era de Henry Matisse? tardé pero te diste cuenta ¿por qué te diste cuenta? por la nada por la forma en que estaban agarrados no sé por la ronda y que eran figuras de cuerpo pero nada más por el dibujo a ver tampoco estaba segura de que fuera me dio la sensación de que era eso bien te dio la sensación quiere decir que no era una falsificación o no era una foto de la obra de Henry Matisse que vos decís es tal cual no porque si no me equivoco eran hombres es como más masculina la imagen si no me equivoco yo lo busqué en internet y son hombres los que están en la ronda y en nuestra ronda ¿qué había? tiene cuerpo más femenino la mera más femenina bien pero ¿por qué? porque no es una copia ni una falsificación ni una copia ni un plagio es una cita es una recreación ¿se entiende? entonces ¿qué hacemos cuando tomamos el dibujo de otro y le incorporamos elementos o le agregamos nuestras propias características? lo recreamos lo recreamos lo recreamos ¿cómo? composición claro hacemos una nueva composición donde encontramos algo que nos recuerda a lo anterior si fuera en un texto cuando uno dice tal cual una frase de otro autor corresponde citarlo y decir dice tal autor porque si no es un plagio si yo digo en nombre mío una frase textual que dijo otra persona le estoy plagiando ahora si yo digo como dijo tal persona ¿sí? ahí le estoy citando bien en las artes visuales ¿sí? y en las artes este en las artes que tienen interacción entre lenguajes artísticos como puede ser el libro álbum que es una forma de arte que vamos a experimentar la cita está muy presente pero no la cita de autores escritos sino la cita a momentos u obras que son muy conocidas por nuestra cultura ¿sí? como puede ser Superman King Kong ¿sí? como puede ser Mafalda ¿sí? personajes que todos reconocemos por eso yo elegí una figura de la danza que no era ni tan conocida ni tan difícil de conocer porque de hecho todos los grupos la pudieron descubrir entonces ¿qué tenemos que hacer para la semana siguiente? porque dijimos hasta el lunes ponen los dibujos de punto y línea que fueron haciendo porque yo los voy a tomar los voy a bajar y les voy a dar una devolución de eso una mirada mía de sus dibujos ¿los tenemos que mandar con nombre y apellido profe? no no sea un problema el nombre y apellido después yo tengo una forma de evaluar que a mí me es muy eficiente que es a través de formularios no sea un problema ahora lo que importa es compartir después cada uno va a decir cuál hizo pero no sea un problema porque quede registrado que ustedes lo hicieron mientras ustedes sepan que lo hicieron no hay problema bien segundo trabajo porque les dije hasta el lunes ¿qué van a hacer después? van a incorporar al que más les guste de todos esos dibujos de punto y línea que estuvieron circulando le van a agregar con el editor del whatsapp con el mismo whatsapp según ustedes decidan le pueden agregar emojis le pueden agregar puntos le pueden agregar líneas le pueden agregar palabras ¿tienen que agregar un texto? no no es que tienen que agregar una historia escrita tienen que agregar palabras que sean un símbolo de lo que vinimos haciendo de lo que hicieron en el taín y el que lo miró desde afuera desde el chat o el que lo miró una semana después desde el patlet bueno podrá poner patlet chat celular podrá poner afuera adentro inclusión sorpresa cada uno sabrá qué palabra le generó el taín ¿sí? estar cerca estar lejos y los emoji que también ¿por qué incorporo los emoji? porque nos rodean entonces ¿por qué no usarlos como cita? mi pregunta era cuando alguien que queremos nos envía una carita feliz ¿cómo se pone nuestra cara? frente a un teléfono sí la gente expresa alegría miedo malestar frente a un teléfono porque ese emoji nos comunica si yo veo la carita así es que algo pasó si yo veo la carita roja con el cierre también y ya no es lo mismo como voy a leer un mensaje que tiene esa carita entonces los invito a jugar con estos símbolos a recrearlos a usarlos de una manera personal a no tener vergüenza por eso no quiero que pongan los nombres después la evaluación y eso también es importante el que hizo el trabajo para mí está bien hecho después si uno cree que está bien excelente genial para un 10 bueno eso después lo hablamos y en general siempre coincide mi percepción con la misma que tienen ustedes y cuando no ha coincidido la percepción mía como docente con la del estudiante el 98% de las veces la nota más alta la había puesto yo así que no se asusten uno de cada 100 de cada 200 alumnos se pone un 8 o un 9 y yo digo ¿estás segura? ¿estás seguro? ¿te parece que hiciste el trabajo? porque yo llevo mi control pero una de cada muy 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 cada tanto pasa eso la mayoría de las veces a mí me parece que está para un 9 y a ustedes les pareció que estaba para un 8 y en general cuando hay esas disidencias pongo yo la nota y listo así que la verdad no quiero que se hagan problema por la nota yo confío en ustedes ustedes confían en mí profesora soy Sofía no Rodrigo estoy conectada desde otro dispositivo y no lo pude cambiar le quería consultar esto es para este lunes porque ser así no podría ser un par de días más porque tenemos una entrega de matemática bastante importante para el lunes es la del dibujo simple que ustedes ya se los habían mandado a hacer hace un montón ah creí que todo listo ahí hacemos el corte y a partir del lunes empiezan a poner la recreación y les doy una semana más si les parece bien perfecto había entendido mal gracias no en realidad yo o sea la del corte es la del lunes para poder trabajar con los puntos y líneas y después si una semana más no se hagan problemas está perfecto yo no lo quería todo muy pegado porque yo también me tomo mi tiempo para procesarlo perfecto la recreación o sea tomamos cualquier foto que nos guste de nuestros compañeros exacto y vamos colocando ahí emojis palabras líneas o puntos de acuerdo a lo que queremos y lo volvemos a enviar pero sí pero no lo vuelven a enviar rápido nos quedan dos minutitos porque yo tomo todo y si no se me empieza a mezclar primero son los de blanco y negro punto y línea y después van a venir todos los demás y en el medio si tienen dudas o preguntas bueno lo vemos ¿estamos de acuerdo? sí gracias y yo trato de ser flexible con los tiempos así que cuando tienen un problema me lo dicen y lo trabajamos y todo esto tiene que ver nos vamos preparando para seguir este haciendo cosas más complicadas para el festival de poesía y ya se van a sorprender ustedes de todo lo que van a hacer bueno se nos fue la hora se nos fue el rato teníamos un rato para estar y se nos fue si tienen dudas o dudas preguntas me las pueden hacer o por el campus o por el chat ¿les parece? buenísimo dale bueno ya nos seguimos conociendo mucho más un gusto estar hoy con ustedes gracias 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 buenas noches buenas noches muchas gracias no de nada muchas gracias a ustedes por estar gracias ¡Gracias!